José Luis Flores Blandón, más conocido como José Luis Carrucha, deja este mundo víctima del cáncer, después de elaborar por más de 30 años para las emisoras como la desaparecida Voz del Atlántico y la actual Bluefields Estéreo, ambas del gobierno regional autónomo de la costa Caribe Sur. Hasta el día de su muerte, José Luis Flores Carrucha ostentó el cargo de tesorero del Colegio de Periodistas de Bluefields. Dos días antes de su muerte, entregó en las propias manos de su directivo nacional, Lionel Laguna, un informe financiero de esa filial caribeña. También quiero saludar a Fran Ceredón, a Juan de Limbarga, a Padre Floriano, a Padre Bismar, a Eduardo Ceredón, a Eden Barga y a todos esos amigos, a Henry Díaz, mi favorita, que en estos momentos se ha demostrado la amistad. Han estado pendientes de mi enfermedad, entonces en esta tarde voy a complacerlo con un tema también, un tema que para todos ellos es muy bonito, que me entierren con la banda. El día que yo me muera, que me entierren con la banda, que no me anden con lutitos, es purita propaganda. José Luis fue director, subdirector, programador y locutor en Bluefields Estéreo. También fungió como locutor en La Voz del Atlántico. Pero además, Carrucha ocupó cargos al más alto nivel regional de la extinta Unión Nacional Opositora 1, coalición de partidos que llevó a la presidencia de la República de Nicaragua de Doña Violeta Barrios de Chamorro, Carrucha. También fue fundador del Partido Liberal Constitucionalista, PLC y directivo regional. Fue convencional y miembro de la Comisión Electoral de esa agrupación político partidista. En esta emisora, La Coteñísima, quiero despedirme, no irme sin saludar a todo, todos nuestros hermanos del campo, a todas esas mujeres que muy temprano en la madrugada estaban pendientes, incluso me dormía, ya se me estaban llamando, las vendetortillas, a todas esas tortilleras, a todos esos trabajadores del hospital, Ernesto Sequeira, y también a la clínica, a toda esa policía, del sistema que me llamaban también, y a todos mis fieles oyentes que tenía. Y antes de despedirme pues, voy a... Aquí el que manda soy yo. Aquí el que manda soy yo, y si no, te gusta duro. Por diez largos años, José Luis batalló contra el cáncer. Su fe en Dios, en la Virgen de Cuapa, en la sangre de Cristo, le hacían ganarle las partidas a la muerte. Batallando por su vida, sin embargo, se rindió al final del camino, entregando su vida al Creador. La costeñísima le envía a su más sentido pésame a su mamá, Doña Mercedes, a todas sus hermanas y hermanos, pero también a sus sobrinos y sobrinas y resto de familiares. José Luis Flores Blandón, mejor conocido como Carrucha, descansa en la paz del Señor. Todo comienzo tiene su final. Estuvo con usted, con todo usted, hermano, Luis Carrucha. Estuvo con usted, hermano, Luis Carrucha. Pero, con toda usted, hermano, Luis Carrucha. ¡Fuera! Ver Gracias por ver el video.